Solamente yo quería decirme por si no sabes Que estoy pensando en ti a cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo, y duelo contigo Déjame decirte que, que te quiero Te quiero Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco Te agradezco haberme dicho que así Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Se reales la vida y nuestros sueños Frente al altar, yo tomo tu mano No mentiré, que no me ha afanado Esperando por ti Hay muchos testigos, del amor que yo profeso Hay fiesta en mi alma, que está vestida de blanco Un anillo en tu mano, decida el destino Un amante Dios, el matrimonio El matrimonio eres tu despuesión El matrimonio es para disfrutar No es una idea anticuada Es una idea de Dios El matrimonio es creado por Dios El fundamento de la sociedad No es un invento del hombre Es una idea de Dios Es mucho más que sentir Es más profundo que el mal Estar dispuesto a entregarse y a servir A quien amas, eso es amar Amar es servir Amar es servir Entregando tu vida Entregando tu vida En un pacto de amor Que jamás se termina Es vivir para ti, mi amor Y todos los días Todos los días Honrando esta idea de Dios El matrimonio es creado por Dios Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy se suena el teléfono No puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo esté de todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que ha velado Y el regalo Y el regalo En el regalo Y no soño Que sí Y el regalo De la pigeon Y el regalo ¡Y el regalo! Indenado w Lichtmooz Y el regalo y el regalo En el regalo Del regalo un fuerte aplauso de alegría de emoción y que bendición gracias puede tomar su acierto usted le pasa a dar con el cárcel en su lugar que bendición Dios constituye en esta etapa donde Dios bendice donde Dios desea la felicidad del ser humano quiero compartir esta palabra con usted Luis, también con Nancy y con todos los matrimonios que aquí están porque muchas veces aunque ya llevamos quizás algunos años de vida matrimonial siempre es necesario un consejo y siempre es necesario recordar algunas cosas podemos darnos cuenta que el matrimonio es algo que nació en el corazón de Dios Dios planó el matrimonio Dios instituyó el matrimonio la palabra del Señor dice honroso sea en todos el matrimonio cuando Dios tenó a Adán y a Eva Él pensó en el matrimonio cuando Dios le dio a Adán le dio una varona dice la biblia una mujer para que estuviera a su lado y para que fuera su compañía para que fuera su ayuda para que para que fuera la mujer por la que Adán pudiera vivir feliz Dios planea estas etapas de nuestra vida con un solo propósito que nosotros como seres humanos seamos felices y nos sintamos bendecidos y nos sintamos realizados yo creo que Nancy y Luis ahora vienen con con mucha ilusión vienen volvidos por el amor pero ellos traen mucha ilusión ellos traen traen proyectos ellos traen el deseo de ser felices por toda la vida y eso está planeado Luis para ti Dios lo planeó Nancy Dios planeó que tú seas feliz en una vida matrimonial que inicia hoy Dios lo planeó y Dios desea que tú seas feliz al lado de un hombre que Él te ha puesto en el camino que es Luis es importante también notar que para que esto se haga en el Santo Estado del Matrimonio Luis quiero dirigirme a sentir primero delante de Dios y en presencia de estos amados amigos y familia tomas a Nancy como tu amada esposa sí la amarás y la respetarás sí serás siempre honesto y fiel con ella sí la adaptarás con amor bondad ternura y respeto sí le proporcionarás un refugio de amor que le brinde valor y fortaleza sí por la gracia de Dios mantendrás siempre esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como un saludo constante para ella a pesar de las circunstancias ya sea en la prosperidad o en la dificultad en la salud o en la enfermedad en los momentos de alegría o en los momentos de tristeza y promete comportarte así hasta que la muerte no se va sí queridas delante de Dios en presencia de los amigos que tienes presencia de los querida familia tomas a Luis como tu amado esposo lo amarás y lo repitarás será siempre honesto honesta y fiel con él lo tratarás con amor bondad ternura y respeto le proporcionarás un refugio y amor que le brinde valor y fortaleza por la gracia de Dios mantendrás siempre esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como un saludo constante para él a pesar de las circunstancias ya sea en la prosperidad o en la dificultad en la salud o en la enfermedad en los juegos de alegría o de tristeza y promete comportarte así hasta que la muerte no se vaya sí ellos que le provean todo lo necesario que su mente te salida siempre en la buena y en la mala guarda el camino en cada momento y es decir te pido para que en tu corazón nunca sepa de ti que esté siempre a tu lado y dispuesta en todo momento que tu corazón esté abierto a tu lectura y que ella esté presente en Cristo con el respaldo gracias amén bueno voy a pedirle a papá de Luis que también pueda hacer una oración bendiciendo a Nancy y algo de nuevo Nancy y Luis en el nombre de Dios pido para cada uno de ustedes una bendición que les provea que sean miembros de un niño como y que cada momento de dificultad como dijo el pastor sea que le esté en ese momento con ustedes para todos la vida que sean las veces vamos a a darse la nariz como cabeza de esta de esta nueva familia que se está formando como un proveedor para Nancy un proveedor para la familia Luis va a tomar esas alas y se las entregará a Nancy se las va a entregar a Nancy para que como un símbolo de que él será el proveedor que él será el que llevará el pan el que llevará lo material le van a dar una a Nancy y una a Luis la otra la otra pueden tenerla ustedes quizás un poquito un poquitito más atrás para que puedan desplazarse y caminar para poder encender una la otra la otra y Luis ustedes han vivido una vida separada una vida cada quien por su lado cada quien viviendo en su núcleo familiar cada quien pensando como como ha querido de acuerdo a su propio razonamiento pero ahora eso se termina y eso es lo que representa esas velas cada uno tiene una vela y juntos van a caminar para poder encender la otra vela como poniéndose de acuerdo ambos van a encender la misma vela porque ya no van a pensar cada quien individualmente ahora van a pensar en mutuo acuerdo porque ya no serán más dos apaguen la vela que ustedes tienen porque ya no serán más dos sino una sola carne dice la palabra una sola carne amén ¿podemos dar un aplauso por favor? amén amén que la luz de Jesús pueda iluminar siempre su ojo amén ahora que ellos han hecho estas ceremonias también hay padrindos de Biblia y yo voy a invitar una doble versión de amor ¿verdad? para nosotras las mujeres que realmente lo necesitamos y si a ustedes no les cuate el amor va a ser un triunfo para toda la vida que Dios bendiga y una estrada amén amén también tenemos una madrina de álbum y es la abuela de Luis la señora Virginia Ponce vamos a pedirle por favor que ya pueda pasar y que pueda ser también la entrega de este álbum en el cual Luis Ignacio guardará sus mejores recuerdos de este día y la abuela de Luis la señora Virginia Ponce estará haciendo la entrega de este álbum también para este matrimonio también un aplauso un aplauso por favor amén muy bien la bendición de la abuela ¿verdad? la bendición de la abuela que bueno gracias a Dios ante la familia poder presentar a esta nueva pareja a este nuevo matrimonio y meter con acción voy a pedirle a Luis que con toda autoridad con todo honor pueda rezar a la luz un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor ahora sin cámara porque la cámara no le da rumble a todos invitados ¿verdad? un aplauso por favor que no le da rumble 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 estimados amigos vecinos familia presento delante de ustedes a este nuevo matrimonio que me enter Juancillón quedan unidos en el santo estado del matrimonio y que Dios los bendiga hoy y siempre recuerden que esta unión es hasta que la luz no se hace nada y la voz no se hace no se hace nada 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 no się nie po Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.